Yo le pedí en nombre de la Nación, a los pobres de normificados, que hayamos sido tan incapaces de no haber podido solucionar a lo largo de los años el problema de los más pobres y olvidados. Bueno, eso establece que como Nación, todos, de todos los pelos, de todos lados, tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacernos cargo. Porque ahí se están criando muchos futuros orientales. Que van a tener en el futuro más importancia de lo que nos parece. Porque en este país se reproducen los más pobres. Lo que quiere decir que en la futura fuerza laboral del país van a tener una gravitación enorme. El cómo y el cómo se críen. Hoy le va a importar mucho a lo que va a venir. No hay solo una cuestión de solidaridad. A las plantas hay que cuidarlas en el almacen. A cualquier bichito hay que cuidarlos de pichón. A los seres humanos también. a los seres humanos también. Casi que despecamos en el acuerdo de mis cosas.